Vamos a grabar así, no te apures, que después que lo tiremos a la calle la gente diga, la gente que sea que lo evalúe Yo tenía un perro que se llamaba Monami, este perro siempre me seguía a mí Yo fuera al gimnasio de la playa a caminar, este perro siempre me solía acompañar Este perro siempre me solía acompañar Este perro siempre me solía acompañar Monami, mi, 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 mi Monami, mi, 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 mi Monami, mi, 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 mi Monami, mi, 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 mi Fura musical, ponmele el sonido del chavo a las vistas Y ahora vengo en francés Y el que no entienda nada, que se ponga a estudiar Monami, quien ese pa' Monami no lo puedo encontrar Monami, quien ese pa' Monami no lo puedo encontrar Ese perro siempre me solía acompañar Ese perro siempre me solía acompañar Monami Mi, 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 mi Monami, mi, 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 Este tema lo termino con mucha ironía Recuerdo que no mona mi dormí en la cama mía Cura, pero para terminar repítemelo a la gente el pedazo del Chavo del Ocho Ok mi gente, esta es otra producción de Irby Báser Teacher La cura musical estudio Y esta canción es dedicada para mi gente Juan Barón, Zana Palenque, La Matica, Barrio La Calabria, Pablito Tapicería Diego Martínez en Sabana Grande A mi gente, a los estudiantes allá en Estados Unidos La familia Báez, también la gente de Los Cacas, compañía Y para toda Europa, ya ustedes saben Edwin Nova, Iván Nova, mi cuñado Timoniel Pérez Dios en el Mago y para todo el mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video